Bienvenidos al segmento Tu Salud Noticias de Actualidad, cortesía de MSP Recovery. El ejercicio podría reducir significativamente el riesgo de muchos tipos de cáncer, incluso algunas de las formas letales de la enfermedad. Ejercitarse dos veces por semana parece reducir el riesgo de cáncer de mama, colon y pulmón, apuntaron investigadores que observaron a 1.4 millones de adultos de entre 19 a 98 años. Estos son tres de los cuatro tipos más importantes de cáncer que afectan a los estadounidenses hoy día. A más actividad, más beneficio, comentó Stephen Moore, investigador del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. Ya sea ejercicio de intensidad moderada como caminar a paso vivo o jugar tenis, o de intensidad vigorosa como actividades que pongan el corazón a latir como correr o nadar. No olviden enviar un mensaje de texto MSP al número 313131 para participar en nuestra rifa del auto. También recuerden de seguirnos en nuestra página de Facebook y Twitter. Si tiene alguna pregunta o comentario, envíenos un mensaje de texto al 786-471-6067 o visite nuestra página de internet msprecovery.com.